Hernández Ayas, encargado de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3, informó que del día 24 al 29 de mayo iniciará la Semana Nacional de Vacunación con una meta de lograr aplicar 50.000 dosis, siendo la sede jurisdiccional el municipio de San Felipe Usila, donde se tiene programado la asistencia de autoridades municipales de la zona de la Cuenca del Papaloapan. Seis, probablemente vendrán a ser la inauguración de la Semana Estatal de Vacunación aquí también en Toma Bonita, Cuenca del Papaloapan. Mencionó el titular de la Jurisdicción Sanitaria que para la realización del Programa Nacional de Salud en esta zona se tiene programadas el funcionamiento de 15 equipos de salud en general, nueve caravanas de salud y 320 módulos y un gran equipo de enfermería. Tenemos brigadas especiales de vacunación, tenemos 15 equipos de salud integrantes, nueve caravanas de salud, tenemos 320 módulos, tenemos 63 unidades, los estudiantes generales y los tres hospitales de la comunidad. Un batallón, yo le digo, de enfermeras, enfermeros y trabajadores de salud para la realización de esta campaña. Mencionó que dentro de este programa de salud se tiene programado que el próximo día 26 de mayo acuda el gobernador del estado Gabino Cue Montiagudo y la presencia del secretario de salud en el estado para realizar la inauguración del centro de salud de cinco núcleos básicos en el municipio de Loma Bonita. La situación es importante es que probablemente, a través de que me confirme, se va a inaugurar el centro de salud de cinco núcleos básicos en el Loma Bonita. Para eso tendremos la presencia del secretario de salud y a través también del gobernador, pero están por confirma el día 26 de mayo. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.